Hoy en las noticias de MMORPGs, New World está de beta en consolas, Pantheon Rise of the Fallen advierte, Throne of Liberty presenta sus novedades, Runescape trae mazmorra nueva, EverQuest presenta una sorpresita, Última Online pone fecha a sus servidores Legacy, al menos la beta, El Señor de los Anillos también trae fecha pero para la actualización 41 y servidores legendarios, y por último Corepac nos pone al día. Vamos a empezar con New World que están ahora mismo ya, mientras estáis viendo estas noticias, están de fase beta cerrada en consolas. Ya sabéis que se va a relanzar este videojuego y se va a relanzar para consolas y para PC también, pero es verdad que en PC para probarlo solo tenéis que entrar. En cambio, claro, en consolas están probando también el cross play y demás cositas y va a ser interesante porque se publica el día 25 de julio y durante ese inicio, digamos, vais a poder jugar, los que jugáis en consolas, vais a poder jugar desde el inicio como empieza el juego normal, pero de cara al final de la prueba, ahora el día 28, podréis probar un personaje a nivel 65 con estadísticas de equipo al máximo, para probar el endgame, probar la parte final del juego, todo el contenido de eventos y demás. Entonces tenéis desde el 25 para probar cositas, el 28 ya probar el endgame a fuego y ver si os cunde. Es una forma de darte a probar los distintos elementos que ofrece el juego. A mí siempre me parece un poco raro esto de que te den un personaje a nivel alto de repente, acabarte de sacar el carnet y que te pongan un Ferrari, pues igual te estampas. Pero es verdad que para probar este tipo de elementos, ¿no? A ver, tiene sentido para la gente que en este tipo de juegos tiene miedo de jugar sin saber cómo va el endgame, pues al menos así lo puedes probar. La mayoría de jugadores con probar el personaje de cero ya le vale, es lo que necesita para jugarlo y para probarlo. Pero algunos necesitarán ese nivel 65 y también ellos probarán cosas con ese nivel 65, no nos engañemos. Vale, vamos con Pantheon Rise of the Fallen Drake, que hablábamos que el juego finalmente saldrá en modo Early Access a final de año. Recordar que la semana pasada hablábamos de que hay una especie de Open Beta o Beta cerrada ahora en julio, a finales de julio, que para poder entrar había que hacerlo con un código. Y hoy lo que han hecho, esta semana lo que han hecho la gente de Pantheon, es publicar una serie de preguntas y respuestas sobre cómo van a ser ese Early Access. No dice mucho más allá de que incorporará seis razas jugables, doce clases, seis zonas jugables y que cualquier persona que haya comprado el juego, bien sea a través de la tienda o bien en su momento a través del Pledge del Kickstarter, podrá acceder al Early Access en diciembre. Visionary Realms también dice que habrá un WIP del servidor antes de que arranque el Early Access, pero ya avisan de que tienen programados borrados periódicos durante el Early Access. Esto es una putada. Claro, entonces es una especie de Early Access un poco raro. No es un Early Access, es una beta lo que me estás vendiendo. Ya está. Es que un Early Access en sí puede estar en fase beta, pero un Early Access se supone que debería tener una estabilidad y una continuidad. Pero claro, como no hay normas escritas sobre lo que es un Early Access, parece que todo lo escrito del mundo puede hacer lo que le dé la real gana. Así que ahí estamos. Cuando ya prevés que vas a tener que tirar abajo toda la evolución de la gente en un Early Access, buf, yo a mí no me gusta nada. A mí me pierde de gracia. Yo me bajo un poco de ese tren hasta que salga una versión un poco más estable. Vamos a hablar de Throne and Liberty, que es el MMORPG de moda gracias a su beta, que ha podido probar prácticamente todo el que le ha dado la gana, realmente, y que ha tenido muchas luces y muchas sombras en cuanto a críticas. Gente que le ha gustado mucho y gente que no ha gustado nada, como todo en la vida últimamente. Parece que es amor o odio y no hay puntos medios. Dicho esto, nos llega información de NSDsoft por parte de la versión coreana, que en este caso sí que tiene sentido que la expliquemos aquí, porque son cosas que vamos a ver en la versión europea cuando salga. A ver, hay varias cosas que vienen con el EPUB date, que ha llegado ya durante estos días, el 24 de julio llegó a Corea, que llega una mazmorra con desafíos de mutuos niveles, nuevas habilidades de vida, otro nuevo servidor, pero lo que nos interesa a nosotros realmente es el sistema de habilidades, porque es esto que mucha gente ha atislado como el cambio revolucionario, que haría que el combate sea... y que es verdad que es muy profundo, es verdad que es muy importante, pero ya advierto que tiene que gustarte el combate como es. Porque lo único que hace es evolucionar el mismo combate en la misma línea, pero haciéndolo más interesante, sobre todo a nivel de builds. ¿Qué es lo que hace este sistema? Este sistema se desbloquea a nivel 30, jugadores podrán gastar un total de 100 puntos en múltiples aumentos para habilidades que se encuentran en cada arma. Para quien no lo sepa, en Lost Ark la clase la escoges equipándote dos armas distintas, es decir, dos sets de armas. Te equipas una espada a dos manos y después te equipas una vara, y creas esa clase, y en esa clase cada arma tiene sus habilidades. Aparte de añadir una habilidad nueva a cada arma, que eso está chulo, porque nos pondremos creo que son con 12 habilidades en vez de con 11, que da un poquito más de variedad, lo que hará es desbloquear cada habilidad, una especie de árbol de mejoras, que tú podrás poner puntitos. He parecido también a otros juegos como, por ejemplo, Diablo 4, que tú puedes hacer que una habilidad, a lo mejor te puedas mover, antes no te podías mover, que haga un efecto extra, que yo que sé, que el rango sea más amplio, es decir, que le añades particularidades a esas habilidades que hacen que, claro, tu build sea diferente. Entonces, ¿añade matices y profundidad al sistema de combate? Sí. ¿Es importante? Sí. Creo que es un punto a favor, muy importante. ¿Es un cambio radical que va a hacer que el juego sea diferente? No. Ni de palo. Que sí, que falta hablar del siguiente par y tal, no sé qué, pero son cosas que hacen que el combate, dentro de como es, sea mejor, pero como es. Entonces, si no te gusta como es, va a seguir sin gustar. Vamos ahora con Runescape, que ha publicado la actualización de esta semana y que, básicamente, lo que introduce es una nueva, un nuevo tipo de Dungeon que se llama Sanctum of Reverse. ¿Qué es lo interesante de esta Dungeon o la particularidad de este Dungeon? Que es una Dungeon que solo tiene jefes finales. Han decidido sacar una Dungeon con tres jefes finales, tres megabatallas y no hay mobs entre cada una de las distintas batallas. Es una forma curiosa de desarrollar una Dungeon, pero que muchas veces es lo que la gente busca. Claro, es que es lo que estaba pensando. Quizá esto es una mala idea de hacer que todos los MMOs o la mayoría se marquen de vez en cuando alguna mazmorra de only bosses, de yo que sé, la típica torre de que en cada planta hay un boss en el que tienes que enfrentar y nos olvidamos de pools y de historias, no para siempre, al menos en ese evento, en ese tipo de mazmorra. A ver, es verdad que los pools entre bosses muchas veces yo creo que se entienden no tanto como algo que vas a tener que hacerlo y que si hay un alto riesgo de huipeo, sino como ese impasse entre cada batalla para poder ir hablando sobre la siguiente batalla contra un boss. Sí, es el descanso, es la pausa. Sí, sí. En un Souls, cuando palmas y tienes que andar todavía un minuto hasta la entrada del combate contra el jefe, que ya llevas 40, ¿vale? Que dices, ¿por qué me hacen andar 40 segundos o un minuto? Para que respires. Para que respires, pienses y proceses, ¿vale? Claro, para que te dé tiempo a desinstalar o no el juego. Para poder entrar, básicamente han reducido los requisitos para poder acceder a ella. Además, tendrá un modo normal, tendrá mecánicas de muerte un poco más suaves, pero también tendrá un modo hard. Y luego lo que dicen es que habrá nuevas rewards con nuevas armas, una nueva pet y demás. Ahora vamos con EverQuest 2. Sí, EverQuest 2, que presenta una cosa que se llama la armería norraciana, ¿vale? Que es un nombre así particular, pero bueno, que tiene que ver con el juego. Con no razón. Y que es una cosa que me ha parecido interesante, porque tú en algún MMO no has desbloqueado un arma muy tocha, muy difícil de conseguir, ya que has dedicado mucho tiempo, ya sea por farmearla, ya sea porque te ha caído en algún boss y tal, pero acá has dedicado tiempo. Y cuando te has dicho otro personaje, has dicho, ¿cómo me gustaría poder pasar ese arma a otro personaje? Me he dejado este personaje para ser tanque, pero me haría un guerrero de daño con ese arma que me he quitado. Bueno, pues lo que hace es meter la armería norraciana, que lo que es, es que todo lo que tú desbloquees, vas a estar dentro de una tienda propia que tú puedes comprar para ti, con tu otro personaje. Puedes comprar esos objetos con tu otro personaje. Es decir, es curioso porque de alguna manera es más fácil de sacar, porque simplemente necesitas el oro que te pidan, pero que no tienes que farmearlo ni hacer locura. Simplemente vas a la tienda, lo compras y tal, ya lo tengo. Eso sí, solo para ti y queda pinteado a ti. Tú puedes convertirlo en un mercado negro de ese arma tocha y que eso no es para el juego. Me sorprende que te hagan farmear, comprarte a ti mismo la arma. Eso me parece raro. También es verdad que para ellos se necesita una ficha de armería que se puede comprar en el mercado, por lo tanto, esa parte quizás no sea tan amigable con el personaje alternativo como nos gustaría. Pero se aplica a varios elementos y a partir de ahora los personajes de estos servidores podrán adquirir esas armas y esos equipos que cuesta tanto. No sé, me parece interesante, quizás no de una manera aplicada, pero me parece guay que exista una manera de acceder a tu equipo de otro personaje. Es un intento más de rascar en la billetera de la gente. En este caso sí, pero que, por ejemplo, a mí me gusta, como Diablo 4, tú puedes tener un alijo para todos los personajes y tú con tu otro personaje coges el equipo. Pero eso en los MMO no suele estar. Entonces me gusta poder acceder. No como lo ha hecho EverQuest, pero me gusta la idea. Sí, sí, sí. Estoy contigo. Estoy contigo. Quiero decir, un baúl común, ¿vale? Para toda la cuenta. No, eso estaría guay. Está guay. Es interesante. Que te puedas... Oye, que me ha caído el equipo, que es para otro personaje. Pues vale, pues igual me hago otro personaje con ese equipo porque no vale la pena. No sé, estaría gracioso y no se hace mucho. Vamos ahora con última online, que lo comentabas tú en la intro. Que van a abrir ya en la Open Beta para su servidor de New Legacy. Desde el 26 de julio hasta el 28 de julio, es decir, desde viernes hasta domingo, se podrá probar esto en New Legacy Server. Y además, lo que ya adelantan es que habrá sesiones todos los fines de semana, de viernes a domingo. Hasta que llegue el servidor de lanzamiento. Básicamente, a lo largo de estos testeos se irán probando distintas cosas. No van a ser todos iguales. Irán diciendo para cada uno de los testeos qué es lo que van a probar o qué es lo que van a quitar o poner. Servidor New Legacy es una especie de servidor con un sistema de reglas alternativo, ¿vale? Que ha desarrollado el estudio a lo largo de cuatro años. Y que, básicamente, el objetivo es que el MMO sea más asequible a nuevos jugadores. No es exactamente un servidor classic con las reglas de antaño y demás. Pero, bueno, quien quiera probarlo, bien sea por la añoranza de Última Online o porque nunca lo ha probado y quiere entrar ahora, me parece que es un buen momento con los servidores de New Legacy. Vale, pues vamos con El Señor de los Anillos Online, que es otro juego que también ha prometido unos servidores Legacy, que en este caso son Legendary. Y también ha prometido la actualización número 41 y no están llegando. Y, bueno, también el ver pájaros, el mirar pájaros. ¿Os acordáis que os hablamos de...? Joder, me había borrado. Eso lo dice de mi mente. Que hay gente que ha dicho que le parece muy interesante y quiere entrar a ver lo de los pájaros. Me parece muy guapo. La verdad es que estamos desmeneciendo los hobbies de cada uno. Nos acercamos a cierta edad e ir a mirar pájaros en un videojuego, otra vez tiene su gracia. Como ir a pescar. Yo he elegido ya desde siempre, he elegido la habilidad de pescar que es ya de gente mayor. En un evento que han hecho online, han dicho que el objetivo es que salga el 31 de julio. Tanto la actualización 41 con sus mejoras, el PvP, el Bearding Hobby, lo de los pajaritos. Eventos de creación cooperativa y la renovación del Loremaster. Y también, evidentemente, lo de los servidores estos legendarios, que serían NNA Agmar y NU Mordor. ¿Vale? Que vendrían todos de la mano de la actualización 41. Pero que he dicho que no es 100% seguro que se cumpla esa fecha. Entonces, tenemos el 31 de julio, pero que si no sale, pues que sepáis que puede ser que no salga. Han cogido el playbook de PC Fútbol 8, esto. Está a la tope. Vamos a acabar, Drake, con CorePank, ¿vale? Con la noticia que adelantabas. Que básicamente lo que han hecho es una especie de actualización sobre las facts de los pre-orders, ¿vale? Pero yo creo que es interesante que hablemos de ello en las noticias para traer una actualización de esto. Porque hay un punto, además, que creo que es muy relevante. Vale. Por recordar, ¿qué es lo que va a incorporar este pre-order, vale? La pre-compra. Es que tú puedas acceder al playtest número 4, que va a ocurrir ahora en agosto. Vas a poder acceder al Early Access. Y también al lanzamiento de la versión CorePank 1.0, ¿vale? Que lo han llamado Light Bless the King. Informan, pues yo creo que nos lo preguntaron en algún vídeo, que las expansiones no están incluidas en este pre-order, ¿vale? Creo que nunca lo habían dicho, o sea, se intuía, ¿no? Que el modelo de pago al final es, compras el juego y luego habrá expansiones que tú irás comprando. Punto. Ya está. La monetización se acaba ahí, más allá de que habrá una tienda de cosméticos. Lo que te dicen es que, independientemente de los cambios de precio que haya cuando se lance el juego, la pre-compra te asegura que puedas entrar ahora, que no te van a duplicar, ¿vale? El cargo o cobrarte la diferencia. Luego, hay una cosa que también comentaron, que hubo comentarios en el anterior vídeo, en el vídeo específico que hicimos de todo esto, es que a ver si incorporaban nuevos métodos de pago. Porque al principio solo estaba la tarjeta de crédito, creo, ¿vale? Ya dicen que van a ir incorporando nuevos, en realidad ya hay, yo creo que las principales que la gente estaba interesada, Google Pay o Apple Pay y también Paypal, ¿vale? Además de ShopPay y UnionPay. Aquí hay una parte importante, y también salió en el vídeo aquel, que es que la gente de Sudamérica decía, joder, ¿por qué no nos adaptan el precio, no? ¿Vale? Y lo que han dicho es que están trabajando, o sea, que si vives en Sudamérica y te interesa corepunk, no lo compres ahora mismo, porque están trabajando en una solución de hacer unos precios a nivel regional y que creen que podrán tenerlo para antes de que empiece el playtest del alfa en agosto. Perdona, lo importante, ¿podrán seguir usando nuestro link de referencia? Sí, es lo que iba a decir. Vale, entonces, el resumen es, si vives en Sudamérica, ¿vale? Espérate a que pongan esto. Latinoamérica, en general. Latinoamérica, espérate a que hagan el precio regional y entonces utilizas nuestro link de afiliado que tienes abajo en la descripción, ¿vale? A nosotros nos viene muy bien porque nos ayudas a mantener Random Topic Games. Recordad que si ya lo habéis comprado, lo podéis devolver en cualquier momento y esperar a que hagan el cambio regional. Claro. Y porque si alguno se ha gastado más parte de la debida. Aunque hoy hayáis usado nuestro link de referido, que después lo podéis usar y ya está. De hecho, no tiene un mecanismo de devolución de esto, digamos, en la propia web. Tienes que escribir un correo a sales.corepan.com y ahí explicar, ¿vale? Con el email en el que hiciste la compra y demás. Y que en 14 días te devuelven la pasta. Pero bueno, que se puede devolver, que no hay ningún tipo de problema. Y luego, por terminar, el día 26 de julio empiezan a mandar las keys a la gente que hemos precomprado el juego. Y a partir de ese momento, cualquier precompra directamente incorporará la key en el email que te llega de confirmación. Y esas keys son para utilizar las instrucciones que te mandan de descargarte el launcher y demás. Que tampoco tiene mayor misterio. Pero eso, acordaros que tenemos un link de referidos de CoreBank que es importante. Muchas gracias a todos los que lo estáis usando, que son unos cuantos. Muchas gracias. Gente, nos vemos en la semana que viene con más noticias de MMORPG. Tenéis la noticia de videojuegos, tenéis el hablando, tenéis la review, tenéis un montón de historias preparadas para vosotros. Así que disfrutadlas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Chao.